Muy buenas a todos, estamos en Autonaut de nuevo Y hoy se vienen grandes cosas Como siempre, vamos a ver Fabricamos las muñecas en el capítulo anterior Y me he dicho, a ver, si tú pones el ratón Encima de la muñeca te pone que ya de nivel 4 ¿Vale? Pero ¿Se lo podremos dar? Que por cierto pesa un Quintana ¿Me ha costado traerla hasta aquí desde allí Arriba? Ojito, no sabéis, ¿eh? ¿Se la puedo dar? Oye, pues la muñeca se la he dado, ¿eh? ¡Ojo! Vale, a ver, lo que es la muñeca En sí, se la he dado Me ha puesto más un punto Porque me imagino que habrá aumentado un punto Le ha dado un juguete a un colono Vale, bueno, pues ¿Eso qué significa? Pues significa Lo siguiente, que vamos a poner aquí Una cajita de 3 Le vamos a decir a uno De estos grandullones y fortachones Tú, crack, me vas a ser El organizador De juguetes Sí, amigos Vas a coger todo tipo de juguetes Que haya ahora En un futuro para siempre y demás Vale, te vas a venir aquí Eh, uf Esto va a ser duro, ¿eh? Esto, esto va a ser duro Vale, le diré que coja la muñeca, ¿vale? A manos llenas Y que me lo deje aquí A manos vacías Y lo vamos a dejar ahí ¿Por qué? Porque, creerme El camino de allí arriba Hasta allí abajo Con una muñeca Agüita, ¿eh? Agüita con ello Así que eso lo haré En un futuro Ahí lo dejamos Que ya sepáis Lo que voy a hacer Bueno, y vamos a pasar A fabricar un montón de cosas ¿Vale? Hicimos para el cubo De larga masa Y tengo un problemilla ¿Vale? Y es que cuando El cubo se le rompe ¿Vale? No lo vuelve a llenar No lo llena el cubo No sé por qué No vuelve a coger otro cubo Entonces se me ha ocurrido Dos cosas ¿Vale? A ver si funciona Una he calculado Y es que hace como Seis viajes Entonces puedo hacer Lo que esto me lo haga Seis viajes Y... Y luego vuelvo a coger el cubo Una vez Pero bueno Otra cosa que se me ha ocurrido Es que si yo hago así Y hago hasta tener Las manos vacías ¿Vale? O sea, yo voy a coger Todo esto ¿Vale? Que os dije el otro día Ah, es que pasarlo Dura en uno Tal y pas cual Sí, sí Pues ya dejáis apretado El control Lo podéis mover Todo junto ¿Vale? Este Lo quitamos Fuera Ahí estamos He quitado lo que era ¿No? Yo creo que sí Vale Lo quitamos Y esto me lo haces Para siempre Me lo haces para siempre Pero cuando termines Pasas al siguiente ¿Sabes cómo te digo? Vale Vamos a probar así ¿Vale? El tío este se supone Que va a coger el cubo ¿Vale? No tiene cubo Con lo cual va a coger el cubo ¿Vale? Y va a hacer unos cuantos viajes ¿Vale? Va a empezar Ahí pim, 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 pim Ya os digo Yo creo que puede hacer Unos seis viajes Se está calculando más o menos Antes de que se le rompa el cubo Y ahí lo dejamos de momento Luego volveremos a él ¿Por qué? Porque vamos a construir Muchas cosas Bueno He estado investigando Más cosas ¿Vale? Mientras yo avanzaba aquí Con mis cosillas Y entonces ya hemos desbloqueado También las piezas estructurales ¿Vale? Que las necesitamos Para construir Tanto la casa Como para construir Una noria Que tenemos por ahí pendiente Y he empezado a poner Bueno, he empezado no Tengo Pendiente Para empezar a investigar Lo que viene Es el molino Y la correa de unión Ese palo largo Que hace de correa Bueno, pero anteriormente Teníamos para fabricar La chimenea La fogata La ventana La puerta Las estructuras Para la casa De los colonos De nivel 4 Así que vamos a ponernos Hoy un poquito con ello Por aquí arriba He estado dejando ya He movido lo que viene a ser Todo lo de las piedras Que los teníamos Aquí en este hueco Bueno, pues lo he movido Aquí arriba Porque aquí ya se me quedaba pequeño Y como veis Todo lo que ando construyendo Avanzando y demás Que creo que me he pasado un poco Me estoy quedando hasta sin madera Lo mismo me he pasado ¿Vale? Les he pedido mal De lo que pueden dar Pero no pasa nada Vale, ya he comprobado Que todo funciona bien Así que continuamos Con lo siguiente Vale, cubos decentes Tengo aquí la fabricación De cubos decentes Desde el capítulo anterior Así que vamos a ir Con este crack No, había uno que era De cubos decentes Ya, si le puse hasta el nombre Ya y todo Madre mía Vale, y no vamos a fabricar Cubos decentes Cuando desbloqueamos Las gamasas Se nos desbloquearon También los cubos decentes Así que vamos a ver Cuanto dura este cubo Vale, a ver He intentado hacerlo El cubo este De una manera En plan de Coge las seis tablas Como siempre hemos hecho Las dejas Coge las cuatro varas Las dejas Pero no nos da Lo que viene a ser La capacidad mental Para ello Se nos queda justo A falta de un kilobyte ¿Vale? He primido todo lo posible Entonces quiero probar Hacerlo de otra manera Quiero coger una Y me la haces A manos llenas ¿Vale? Esto lo que me hace Es coger seis Vamos a dejar cuatro Vamos a dejar aquí las cuatro ¿Vale? Espera Vale, y esto le ponemos Que me lo haga A manos vacías ¿Vale? Coge a manos llenas Deja manos vacías A lo cual dejaríamos seis ¿Vale? Porque ellos pueden coger seis Voy a coger dos tablas más Ahora tengo que ponerme otra mochila De estas ya Porque las cosas Se empiezan a complicar mucho Vale, venimos aquí Entonces él con eso Cogería seis tablas Y dejaría aquí ya Seis tablas Manos llenas Manos vacías Perfecto De hecho, claro Son seis las que necesito ¿Por qué he pensado yo Antes que eran ocho? No lo sé Se me ha ido la olla O sea que sí Podríamos haberlo hecho de una Bueno, manos llenas Manos vacías Así es más práctico Y ahora vamos a coger las varas Vale, no sé por qué Se me ha ido la olla en un principio Y estaba haciendo con ocho O no sé qué Para arriba y para abajo Claro, con ocho no me daba Pero con seis sí que me daba Entonces cogemos varas Dos Tres A ver No esperen nada Tú coge Una, dos, tres Cuatro varas ¿Vale? Estoy cogiendo varas ¿No? Bueno, como se supone Vale Tabla, vara, 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 vara Que no sé por qué Aquí no me lo cogía De bien que estaba ocupado Lo que sea Bueno Me coges cuatro varas Y una vez que me cojas las cuatro varas Lo que vas a dejarlo es Bueno, si os habéis dado cuenta En vez de cuatro varas Hay una tabla O sea, hay una vara Y tres tablas ¿Vale? No os preocupéis Porque luego lo corregí No lo dije No me di cuenta Y luego en un momento dije ¿Por qué no funciona esto? Y ya lo corregí después Así que no convulsionéis Que todo fluya Y siga Cogemos cuatro varas ¿Vale? Y esto lo hacemos Una vez Pero luego en vez de dejar Las cuatro varas otra vez Así en plan Un, dos, tres, cuatro ¿Por qué no le decimos Que lo haga ese movimiento A manos vacías? Hasta tener las manos vacías De esa manera Si necesitamos coger cuatro ¿Vale? Que a veces me rayo Cuando se mueve muy tal Y esto lo hacemos Hasta tener las manos vacías ¿Vale? Entonces de esa manera Coge cuatro ¿Vale? Un, dos, tres, cuatro Pero a la hora de dejarla Realmente lo que dejas Es todo a manos vacías Y dejaría los cuatro Y todo eso ¿Vale? Yo voy a dejar Las cuatro Como si los hubiese dejado De esta manera Cogemos el cubo Y lo dejamos Y lo dejamos Y lo dejamos en su caja Vale, ya está Vale Y almacenamiento Y ahora si yo cojo Este bucle Este bucle Este bucle Y este bucle Lo muevo así para arriba Y no se me mueve ninguno Y todo perfecto ¿No? Y esto me lo haces una vez Y ya está Y todo esto para siempre Bueno Pues yo creo que es bastante complejo Pero Bueno, bastante complejo ¿No? Yo creo que es fácil Simple Lo único que cambiamos Es que en vez de dejar Las ocho sueltas La dejamos a manos vacías Poquito a poco Os voy enseñando cosas nuevas ¿Eh? Aquí siempre aprendemos Si a uno se le hubiese ocurrido Que me lo hubiese puesto En los comentarios Si no yo soy primero Ah, ah Así que dale caña crack Y vamos a ver Que el funcionamiento De los cubos estos Vaya bien Bueno Quiero ver como va El tío de De la fábrica de argamasa Este Bueno Pues he terminado De solucionar Un pequeño problema Ya que había con este Con el constructor de cubos Y es que le habían puesto Que a la hora de coger Las varas Cuando está a las cuatro seguidas Por el motivo que sea Como hay mucha afluencia De coger varas Se atasca Entonces le he compuesto El movimiento de Coger vara Dejar vara Coger vara Dejar vara Mover a caja Bueno de hecho Os lo puedo enseñar Y ya está ¿No? Directamente Y no me enredo Vale Lo que he hecho En vez de ponerle los cuatro Le he dejado el movimiento de vara ¿Vale? Porque así de esa manera Por lo menos No se me atasca ¿Vale? Y como lo hemos hecho De una manera súper eficiente Pues va todo a tope Y ya está Y está haciendo ya cubetes Como si no hubiese ningún problema Parece que el El del constructor de argamasa ¿Vale? He conseguido solucionar el problema Simplemente haciendo eso Que todo esto Me lo haga en uno Y hasta tener las manos vacías Y cuando tiene las manos vacías Automáticamente Pasa a coger el cubo De esa manera Pues no hay que tocar nada ¿Vale? Simplemente lo hace Y ya está Vale Coge Ah Este cubo lo que puedo hacer Es coger tres de argamasa Dos Y tres Vale Puede coger de tres en tres Uno Dos Ay lo suelta del tirón ¿No? Perfecto Perfecto Vale Vamos a dejar aquí el cubo Y una vez que controle bien Lo de la argamasa Bueno Pues solucionado el tema Del cubo Vamos a pasar al siguiente Tenemos por aquí Para hacer Unas estructuras cuadradas ¿No? Una caja de estructuras Así que Vamos a coger al siguiente Por aquí Y tú vas a ser el fabricador De estructuras Cuadradas Soy consciente De que no lo he puesto Todo en tiro Porque no me cabe Bueno Estamos con el fabricador De estructuras cuadradas He estado haciendo Bueno He estado haciendo Un montón de pruebas Y Y no me cuadra No me cuadra la cosa ¿Vale? De hecho Voy a hacerlo de la manera simple ¿Vale? Para que le llegue bien la memoria De sobra Y yo buscaré de alguna manera A ver si con algún punto en futuro Que tenga un poquito más de memoria Porque no me da la vida ¿Vale? Entonces vamos a hacerlo De la manera más simple y posible Como veis aquí Tengo un montón de clavos Pero que es que Nah Está buscando manetitas y tal Pero no me voy a complicar la vida ¿Vale? Así que Esto lo hacemos Hasta que se llene Esto ¿Vale? Luego venimos Esto eran cuatro ¿No? Ya lo he hecho tantas veces Que eran cuatro varas ¿Sí? Ahí sí Aquí sí que podemos hacerlo Tranquilamente Como ya cogemos Una Dos Tres Cuatro varas Y esto lo vamos a dejar Con las manos vacías Ya está A manos vacías Sin problemas Porque aquí es lo que me falta Bueno me faltaría Vamos a coger clavos de aquí ¿Vale? Así bajamos un poquito la fila esta Vamos a llenarlo de clavos Porque supuestamente Esto ya tiene que estar lleno de clavos Este también Y me faltarían dos más Y de esta manera Lo dejamos hecho Que vaya fabricando ¿Vale? De hecho Estás parado ¿No? Sí Ponme Ah vale Ya tengo la estructura cuadrada Vale Ya digo Es que llevo un rato aquí Uy quieto Llevo un rato aquí Haciendo Intentillos y demás Bueno entonces vamos Que te faltan las dos estructuras Y nos quedan siete ¿Vale? Pues esto lo quitamos Entonces ahora vienes a por aquí Coge dos estructuras Y con esto ya nos va a dar de sobra Eso es Quitamos esto Vienes aquí a dejarlas Una y dos Perfecto Eso es Ya tenemos la estructura A la cual vas a recoger Al bot no ¿Vale? Vas a recoger la estructura Coge la estructura ya son Es que ves 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 Es que está Coge la estructura Y la dejas Ya está Así sí Así sí ¿Verdad? Venga La dejas Y nos queda uno que es para siempre Ala ya está Wuuu Ok Vale Bueno pues Al final he quitado también los movimientos Estos y demás Y se ha quedado así la cosa ¿Vale? Básicamente los clavos Los coges a manos llenas Y hasta que se llene Tú vas una y pim Bueno manos llenas no Los clavos los vas cogiendo De uno en uno Hasta que se llene Luego coge las cuatro varas Deja las cuatro varas Que yo sigo pensando Que si quito estas tres Y le pongo que lo deje a manos vacías Ahí ganaríamos espacio ¿Eh? Vale Pin pin Esto también podríamos quitarlo incluso Vale Y ganaríamos una Con lo cual Venga Dale caña A ver si es verdad Que estás haciendo esto O no estás haciendo esto Dale cañita ahí Dale cañita ahí Venga Vamos a ver si funciona Bueno a ver Que hoy estoy teniendo Muchísimas complicaciones Pero bueno Va bien la cosa Yo creo que va bien la cosa Estaba guardando ahora mismo ¿No? Sí Vale Yo creo que va bastante bien la cosa Ya tengo El tema de las estructuras Vale Lo que he hecho Un pequeño retoque Porque si no Se quedaba siempre con un clavo en la mano ¿Vale? Y entonces le he puesto que lo haga ocho veces En vez de hasta que la estructura se llene Porque una vez que se llena Busca otro clavo Se lo queda en la mano Al ver que está lleno Y se pira a por las varas Pero como tenía el clavo No cogía ninguna Así que lo he cambiado a ocho veces Y listo Ya va como la seda Así que dicho esto Que ya él va haciendo sus estructuras Poco a poco Es una construcción lenta Pero bueno Ya mejoraré yo por mi cuenta Luego nos vamos a ir A que teníamos aquí pendientes Las estructuras de triángulo El de larga masa Va bien ¿Vale? De momento va bien Todo fluye Aumenta Con lo cual de momento Lo dejamos ahí Y ya utilizaremos el cubo decente Así que vamos a coger a uno Para que nos haga Tres de varas Y tres de clavos Algo fácil y sencillo Por favor Vale Tú vas a A ser el fabricador de Triángulos Porque esos son triángulos O sea Estructura de lo que tú quieras Pero es triángulo Vale Entonces No le he puesto el acento Lo sé A ver Tú tienes que venir a coger Tres varas Este lo vamos a hacer de una ¿No? Por Dios Por Dios santo De una Algo fácil Una Dos Tres Y vienes a dejarlas aquí Ya está O sea Es que no me Fácil y sencillo Punto Una Dos Tres Ahí está Ahora venimos a por clavos Y otros tres clavos Venga Algo fácil por fin Una Dos Tres Ahí lo tenemos Pam Tres clavos por aquí Una Dos Tres Vale Pues ya está ¿No? Tres clavos Tres clavos Tal, 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 tal La He puesto a cojar bot ¿Verdad? No me ha cogido nada Mover a banco debajo Mover a banco Añadir Mover, añadir Vale Entonces Ahora sí Me lo coges Y me lo vas a guardar En el cubo Que yo ahora mismo Te voy a decir Que me falta un cubo Eh Pum 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 Venga Aquí Vale Y como íbamos diciendo Eh Me lo vas a guardar Aquí Ya está De una Venga Vamos ahí Pam Hala Ya está Y todo eso Bueno a ver No pasa nada ¿Qué pasa nada? Que te falta un este Venga Esto te lo quitamos Y esto para siempre Y ya está Hala A corretear Ni me complico la vida Vámonos Fácil y sencillo No nos complicamos la vida Y punto Y ya está Así que tres y tres Y ya está Con esto estamos fabricando Los triángulos Estamos fabricando Ojo que se ha quedado sin batería Vale Las estructuras de caja Vale Ya tenemos Putemos aquí un montón de maderitas Que las voy a llevar ahora mismo Es necesario hacerlo ahora ¿No? Pero es que bien Venga Luego sí Y entonces ahora nos venimos aquí Donde tenemos la fogata Y donde tenemos la chimenea Lo que pasa es que claro Llevo haciendo tantos cortes Tantos pruebas Tanto Tanto Llevo una hora Para mí es una hora ¿Vale? Lo que ya llevo aquí Enredando para arriba Para abajo Izquierda y derecha Así que Vamos a hacer una cosa Si por un casual Veo que al editar el vídeo Ya se extiende demasiado Yo creo que lo dejo por aquí ¿Vale? Así que espero que os haya gustado Y en el próximo Terminaremos De hacer la chimenea Lo otro La puerta La ventana Y más cosas Para poder terminar la casa Madre mía Es que esto Esto es tedioso Esto es tedioso Y si no Pues habré continuado Y esto no lo habéis visto Espero que os haya gustado Y en el próximo mes Adiós